... ...Víctor Andrés García Belaunde. Bienvenido al programa Congresista García Belaunde. Muchas gracias, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hay que reconocer que el Congresista García Belaunde, además de parlamentario y de abogado, en realidad es un analista político. Cualquiera que sigue sus pasos se da cuenta de unos análisis esudos y audaces que siempre está haciendo. Bueno, digamos que somos observadores, acuciosos, atentos, ¿no? Y llegamos a algunas conclusiones que a veces se cumplen y a veces no. Ahora, la pregunta que me arropa es, ¿su impresión sobre los viajes de sus colegas al extranjero? A ver, hay viajes buenos y hay viajes malos. Es como todo en la vida, ¿no? Depende cómo se hagan y con quién se hagan y a cuenta de quién se hagan. El Parlamento Perón es parte del Parlamento Mundial, de la Unión Parlamentaria de los Parlamentos de todo el mundo. O sea, que eso se reúne una vez al año, por ejemplo. O sea, hay ciertos compromisos que no se pueden eludir. Pero hay otros viajes que son innecesarios, son frívolos, son inconvenientes, o a veces provocados por la misma persona o el mismo congresista que hace las gestiones. Y hay viajes, además, que sí son muy interesantes e importantes y que no se sabe cómo mandan a fulano o a sultano que no conocen el tema cuando se trata de un congreso de medio ambiente, un congreso sobre urbanismo, un congreso sobre salud, un congreso sobre educación y van personas o congresistas que no son especialistas en la materia, ni siquiera miembros de las comisiones respectivas. Entonces, esos viajes que son necesarios, pero la persona que va no es la adecuada, también llaman la atención. Por eso es que hemos planteado, yo he planteado, que se abran las ventanas y las cartas, que se abran la documentación y que se sepa todo, qué cosa está pasando. Porque es una isa el congreso, nadie sabe qué se gasta, cómo se gasta, cómo entra y sale el dinero, nadie sabe nada. Y el presidente del congreso es básicamente presidente de turno, porque un año no puede investigar nada, si él mismo quiere rascarla hoy y ver qué pasa adentro, no sabe. Y como es el secretismo, también hay un abuso dentro del aparato burocrático del congreso, como sabe que las cosas nunca se revisan, porque hay cierta inmunidad también contable y administrativa, entonces al final conceden órdenes o están atentos a las órdenes que vienen de arriba para donar 15 mil dólares a la Fabiola de la Cuba, y también ellos hacen lo suyo abajo y nadie sabe cómo lo hacen. Y le pongo un caso, un ejemplo. Yo hace un año o dos años se me rompió una pequeña luna, una pequeña ventanita que hay en mi oficina. Entonces llamé al congreso a tesorería, mantenimiento, abastecimiento, qué sé yo, para que cambien la luna. Se demoraba una semana, dos, tres, y bueno, y ya había frío, entonces dije, bueno, la cambio yo, la pongo yo en la luna. Entonces pedí la abriería junín, que está a la vuelta del congreso, que venga y que me haga un presupuesto. Hice un presupuesto y me dieron 180 soles. A mí me pareció muy caro, porque no era una pequeñita. Entonces le dije a mi secretaria, busquete otros dos presupuestos de otras vilerías en el centro. Entonces llegaron dos presupuestos más, 60 y 70 soles. Entonces cuando yo llamo al vilerio que dio el presupuesto de los 180 soles, le dije, oye señores, ¿qué ha pasado? ¿Por qué usted me cobra tanto? Ah, disculpe usted congresista, no sabía que usted iba a pagar la luna. Ah. Entonces, ¿qué cosa pasará abajo? ¿Qué cosa pasará abajo? O sea, como lo paga el congreso, ¿qué presupuestos pagará? ¿Qué proveedores tendrá? Eso es una cosa muy delicada. Y los presidentes pasan, las mesas de actividad pasan, y claro, ellos ordenan además. Y por eso es que cuando ordenan, oiga, ¿se puede hacer esto? No, sí, señor, ¿se puede hacer esto? Son serviles y sirvientes ciegos de la mesa de turno, de la mesa directiva de turno, y le conceden todo. Y le aceptan todo. Porque en el fondo ellos también tienen su rago de paja. Congresista, con este ejemplo que usted pone, la situación se torna delicada. Porque si este señor, en una cosa tan simple como la luna, ni siquiera preguntó quién iba a pagar y sacó un presupuesto grandazo, es porque él sabe y está seguro que esto ocurre miles de veces en el Congreso de la República. Una situación que además empaña, no la calidad del Congreso, sino la imagen del Congreso hacia el exterior. Ahora, ¿qué es lo delicado en este tema de los viajes? Que hay quienes han salido al frente y han dicho que estos viajes se están utilizando de manera política. Es decir, hermano, ayúdame en la votación de tal ley en el Pleno, que te vas a ir, pues, qué sé yo, a Estados Unidos, a Holanda, a cualquier viaje posible. ¿Esto es real? Bueno, a ver, yo creo que no siempre, pero creo que sí. No siempre, pero evidentemente yo creo que sí. Porque hay viajes absurdos, innecesarios, que no lo aportan nada al Parlamento, y que se hacen, y que van personas, además, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y que se van, e inclusive ni se presentan a las reuniones. Entonces, yo creo que sí. ¿Cómo se deciden los viajes? Nadie sabe. ¿Quién decide quién viaja? Nadie sabe. ¿Quién designa a fulano, a su trono, para que viaje a una convención sobre energía nuclear? Bueno, pues, nadie sabe. Eligen al experto en energía nuclear que en el Congreso no. Nadie sabe. ¿Cómo se enteran quién viaja y cuándo viaja? Bueno, pues, no nos enteramos. Nos enteramos a través de los periódicos. Quizá, no sé, como dice José Rocha, de repente aquí habría algo a cambio. Yo no sé, usted, ¿qué es el parlamentario? ¿Usted que está dentro de esta institución? Yo creo... Hay votos de por medio y se pagan a cinco viajes. Yo creo que, evidentemente, puede haber cierto favoritismo, puede haber cierto amiguismo, puede haber ciertos compromisos previos. Sí, yo creo que puede haber. Por eso es que, yo no le he hecho la culpa a nadie, pero, evidentemente, lo ideal sería que las invitaciones, primero, sean calificadas, a ver cuáles son buenas y necesarias para el labor del Parlamento y cuáles no. Las frigolas, descartarlas, porque invitaciones todos los días puede haber. Segundo, un presupuesto fijo al año, de tal manera que se sepa que tú no puedes viajar más porque ya has cubierto el presupuesto del año. No hay un presupuesto para... Y, finalmente, que las bancadas, finalmente, o la junta de portavoces, tomen las decisiones quién viaja y quién no viaja. Porque, además, no se sabe, las delegaciones son de cinco, de diez, de quince o de uno. No se sabe. O sea, no hay nada dicho ni escrito ni nada que se conozca sobre los viajes. Y eso sí me preocupa, porque, finalmente, el dinero del Estado, el dinero del pueblo, es un dinero que hay que manejarlo con mayor seguridad. Hay varios temas más que se han dado en los últimos días. Por ejemplo, uno, usted pidió la renuncia del Ministro de Justicia, el doctor Aurelio Pastor. Por ejemplo, hay otros temas electorales que quizás vamos a pasar, pero primero le planteo ese tema. El de las cárceles, el de los grietes, el de la presencia o no dentro de este portafolio del Ministro Pastor. Mire, yo creo que el Ministro Pastor, con el cual la ve esta mañana, y está preocupado por algunas declaraciones muy duras que he hecho sobre él, yo no quiero entrar al tema personal de ninguna manera, porque no tengo nada personal contra el Ministro Pastor. Además, creo que es un buen parlamentario. Eso no significa que sea buen ministro. Han habido buenos ministros, pésimos parlamentarios, y han habido buenos parlamentarios, pésimos ministros. Yo creo que el Ministro Pastor, evidentemente, no es un buen ministro de Justicia, y con eso no lo estoy ofendiendo. Estoy simplemente haciendo una revisión histórica desde que se recreó o se reestrenó el Ministerio de Justicia, en los años 80, a la fecha, creo que ha sido el ministro menos acertado, digamos, en el sector. Ahora bien, creo que los grietes es una cosa rara y extraña. Se han ido a Colombia, nada sabe quién pagó, cuánto fueron, fueron ocho personas, quién nos invitó, fueron hasta con una asesora, en fin, hay intereses creados. Una empresa irragelí que vende los billetes, hay pocos. Empresas en el mundo que venden este tipo de tecnología, muy pocos. Entonces yo no sé si hay intereses creados. En Colombia es por territorios muy pequeños y menores, y además por cinco años máximo de condena. Aquí se puso a meter a ocho, se bajó a seis, yo propuse que se baje a seis, después se dijeron que era más barato porque era ocho años, pero claro, como estabas 24 años con grilletes, porque era tres por uno, uno de cárcel por tres de grilletes, bueno, si estás ocho años y te compensas los ocho años por grilletes, en realidad vas a tener 24 años de grilletes. Y si tú sumas, al final te cuesta tres veces más. O sea, no había nada claro. El ministro ha dicho que 80 millones de soles cuesta hacer un penal. No es verdad. El penal de piedras gordas que está siendo construido en este momento, la segunda etapa, la segunda parte, el segundo penal, vale 11 millones de soles. Y los grilletes valen 15. Y ahí van a tener, albergar a 2.500 personas probablemente. Y los grilletes son para 2.000. O sea, no hay nada claro. A mí me llama la atención que se apruebe esto de una manera casi impositiva, casi compulsiva, cuando las cosas no están claras y cuando hay otras maneras de despenalizar el país sin necesidad de... Además, la belleza criolla va a hacer que los grilletes no funcionen. Eso es para empezar. Entonces, eso, los grilletes se usan en Europa. Y en Estados Unidos para delitos menores, infracciones de tránsito, no pagar una multa. Oiga, entonces está Allison, no declarar. Ahí está, el mejor ejemplo es Allison. No declaró. Le ponen su grillete para no quitar preso. Pero no, pues, para delitos de corrupción, violación, o sea, cosas mayores. Y eso, lamentablemente, es lo que... Esa distinción no se ha hecho a mi modo de ver. Claro, el ministro salió en el mismo Congreso de la República y dijo, bueno, acá los grilletes son únicamente para quienes tienen una pena de 6 años. ¿No es cierto? Originalmente era 8. Y la bajamos a través de las discusiones. Así es. A ver, delitos de corrupción graves o delitos de violación, o sea, no tienen una pena de 6 años. Tienen penas mucho mayores. Entonces, supone que si es solo a los que tienen 6 años, no correspondería a ellos. El tema del grillete. Esto no está en... Gracias. Gracias.